Los Juegones Juegones Hello Hola Voy a hacer la entrada toma 2 Porque la otra era muy violenta Hola buen hombre Tiene que hablar con Henrik ¿Dónde está Henrik? Debe estar por ahí Cerca Hable con la gente Pregúnteles O sea, tengo que buscar a un tal ¿Ese mantiene una cara de Henrik? No Se llama Bruno Pero hable con Bruno Me falló Ok Tal vez Bruno no sepa dónde está Henrik Tal vez Tal vez no siempre hay que hablar con Henrik Tal vez hay que dar una oportunidad a Bruno Pregunta por Henrik No voy a hablar con Henrik Ah, ok, ok, ok X Ah, no Somos gente santilla No queremos líos No, no queremos Bruno Necesito a Henrik Ok No, mentiras Pobre Bruno A lo bien No le va a molestar más Ese forrito de su espada es como chévere, ¿no? Está bonito Es muy bacán Es que todo lo que usa Geralt es re fashion Esa mini ballesta que tiene Eso es envidiable Muy bonito Atrás suyo Ahí no hay gente Yo le iba a preguntar al barril ¿Le iba a preguntar al tabernero? Pues, ¿por qué no? Los taberneros nunca Siempre el primer instinto en un RPG es hablar con el tabernero Y estuvo bien Busco un hombre, se llama Henrik ¿Y qué quieres saber de él? ¿Saber qué? Yo soy resapo Si me da una botella de algo fuerte ¿Y si ve el cosito que tiene? ¿El lobito que tiene? Sí, sí, sí Eso sí lo conozco Eso depende de la escuela ¿Cuáles son todos los animales? ¿Ustedes lo saben? Pues, yo solo conozco los que le dije Grifo, lobo, oso Grifo, lobo, oso, gato Gato No hay como halcón Ursin ¿Qué es ursin? No, espere, no Ursin es el mismo de oso Ursin es el oso Sí, no Hay otro, pero hay otro Son cinco Tiene que haber algo como un cuervo Algo así Algo para los manas más Más magos Más inteligentes No sé Es que no me acuerdo Pues yo me estoy diciendo que Geralt no es inteligente Pero Probablemente no sacaba diez en cálculo Tienes que irte Te abrí la puerta Tachera Uuuu ¿Esperas visita? No he terminado la bebida Jueputa Porque nunca me dan A veces me encierran así Con opciones Que son todas agrestes Eso es lo que quiero decir es Yo le quiero decir Gracias, escaparé con Escaparé con gracia Yo creo que ese era Esperas visita, ¿no? Sí Es como lo más cercano No, esperas visitas Porque los va a quebrar Es que yo conozco a Geralt Cuando pregunta si espera visitas Porque va a volar cabezas ¿Qué es esto? Todos tienen una cara de Que se van a morir ya, weón Sí Uy Copito de nieve Copito de nieve ¿Para qué llevaste? Yo soy un witcher Me pregunto si llevará Un par de bolas extra ¿Estás sordo o qué? ¿Vas a decirnos quién eres? ¿O tengo que aflojarte la lengua con mi huella? No, son muy agresivos Para que estén Ayer te haber respondido, ¿no? Muy agresivos y muy ¿Atrás o morirán? ¿Soy un witcher O quieren tomar algo? ¿Atrás o morirán? Yo no los voy a educar De gratis, ¿no? Eso es ok Alguien que prefiere que no... No han oído eso Habla como Batman ¿Deseas que te limpie las botas, Batman? No, me gustaría que el hambúrguer me... La carita de él A ver, Nerto Yo creo que aquí va a haber... Una masacre, la hija de puta, weón Ya me enseñó que ningún humano se le puede medir a Geralt Pues, no ¿No? Es por eso Ay, puta ¿Cómo saco la espada? ¿Con al lado? Ah, ah, ah Con círculo se esquiva Ah Ya, ya, ya Parece ser que si hay humanos que pueden Pues solo cuando me lagueo mentalmente Con círculo esquiva, o sea, no puede ser tan mindless Por más que estén easy Ah, fuck Fuck you, my nigga Ya Uy, lo partí un poquito Sí Ya, listo Lo logré ¿Qué hubo, Joint? Entró Joint y susurró Entró un Joint salvaje A ver No, pero es... ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Tú vas a quedarse un poquito más si quieres saludar? Sí, sí, sí Para saludar ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Bien, bien Pero no, es para la gente del... Sí, no, y también la gente del canal No, pues, espera Es que Sí, yo sé Pero es que ellos no le pueden contestar en tiempo real, moto Por eso me toca a mí decirle a Joint que todo bien Entonces el hechizo es que alguien respondiera Pues yo estoy mal Por allá en la mierda Estoy mal, hijo Ay, no le pusimos atención a lo que me faltaba Ah, mató, mató Toc del varón sangriento Que es... Ay, varón sangriento ¿Se conoce el meme de... ¿Qué más puedes decirme sobre los Reapers? No De... De Mass Effect No Es que... Es que el mansito es Mass Effect Shepard Siempre pregunta como ¿Qué más puedes decirme sobre los Reapers? Sí Y pues, Gerard preguntó ¿Qué más puedes decirme sobre Hendrick? No sé, bro Si full con el tono y todo Sal por atrás Ay, más sobre el parado Chale Gracias Pijamas Hola, gatito Llegó el gatito ¿Qué tiene un moño? Bueno, el gatote Eso no es un gatito, bueno Eso es un barril de gato Mi mamá es que tiene un moñito Un gatito ¿Ustedes ya se han visto de guantes? Les voy a poner una foto de guantes Ahí va Creo que a ustedes ya le han mostrado fotos a la gente Sí Sí, yo ya les he mostrado fotos Pero por si acaso hay una foto de guantes Ahí Con el tema musical de Fat Albert De ¿Por qué puta que guantes es tan gordo? A ese también le tengo que dar pido Pues si quieres Pues si se va a un día, ¿no? No es muy astuto ¿Qué más lo está buscando? Ya lo encontró ¿Pero por qué dice bandidos y son sirvientes del varón? ¡Uy! ¡Qué gran! Pero es que usted no esquiva nunca Es con círculo Ya sé Si lo van a atacar, esquive ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Todo bien Tocó pasmo, ¿no? Tocó pasmo Con R3 Con R3 Se bloquea al target Ah, ok Lo van a matar No, no me van a matar Yo le hago como papitas y cosas Yo no tengo papitas y jamón y cosas Uy, de hecho ese es el primer poder que yo a usted le recomendaría ponerse ¿Curarme? No, hay uno que hace que comer papitas Ya no como papitas y lo curé 5 minutos de como 30 segundos Sino que lo cura 20 minutos Constantemente lo va curando por 20 minutos Uy, o sea que yo Ese es el poder más sope de todos O sea, el poder es que yo le saco más provecho a los nutrientes Pero mucho, 20 minutos Muchísimo, qué verdad Espero revisar algo Es que ahora se nos está olvidando Siempre si sí puse o no puse Sí Sí puse, soy una guay El gato quiere salir Hágale, ahora le al gato Y mientras tanto ¿Con cuál botón era que comía? Oiga, usted no ha notado que los gatos se hacen en la puerta Y luego no salen Y luego no quieren salir Pero empújelo Ah, no, ya, ya Acá le cierra, please Please, please, please Cierra, acá se entra el chiflón Listo ¿Con cuál como manzana? Con abajo Ah, no, espere, con arriba Ponga momento menú Miremos qué nivel está ¿Ah, sí? Personaje Está nivel 3, debe tener Ah, no, ya se los gastó todos Ah, y usted me dijo que... Distinto de supervivencia que dice ¿Qué es lo que hace? Acá Nivel actual Ah, eso es muy malo Aumenta la victoriedad, máximo en quien Usted me dijo que podemos buscar el clip Sí, pero en ese momento se los llevaba Podemos buscar el clip En ese momento se los llevaba a once horas de gameplay Ahora ya sé mejor Ah, güey puta No importa, no importa No importa Es un puntico Ahora ya soy mejor Como a mierda Bueno Eh, pero tú todavía no puedo comparar nada Sí, no Que sigo siendo el 3 Sí, es esto así ¿Triángulo? No Círculo 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 Listo Es que yo estoy más acostumbrado al layout japonés En el que triángulo es para volver atrás Y... Otra vez arriba Ya... Ah, sí Más manzanita Listo, váyase de ahí ¿Por acá? Sí Ok Tiene que ir a Villabreso Ah, ya me dijo el man dónde está Heinrich Sí Puede salir por ahí No, Heinrich Va así por ahí, por ahí para no pelear No, bueno, los que nos preguen el caballito Pues lo llamo ahorita Ay, pero ahí ya llegó un bandido Oiga, ¿hace diferencia si yo les pego con la de plata a los humanos? Eh, no, pues les quita mucho menos ¿Y esa es la de plata? Sí Entonces mejor saco la grande Sí Eso Eso Vaya, vaya Espere como manzanita Deje que les pegan Ah, no, ya no, ya sé Debe de ser mi imaginación ¿Qué? I guess it was just my imagination Ahí están Tenga cuidado que usted no puede esquivar flechas ¿Esta sí será la de verdad? ¿Qué? Parecerá que no Lo que pasa es que usted no pega tan duro Ay, ¿por qué siempre aprovecha para insultarme? Pero es que es nivel 3 Ellos son nivel 5 Guá, chalo bien Yo soy Rope Porque los puedo vencer Miren, miren, ya vencí uno a nivel 5 Ya vencí otro nivel 5 Yo soy Reimbach Bueno, como manzana Yo tengo esto dominado Dominado Saquear Se me olvida saquear Tengo esto dominado Cordil Mandoble de vergas Uy, esa también es una Bueno ¿Qué? También siga ¿Cuál es su caballo? Ah, ya está Ese no hay ¿Cómo se llama? Roach Sardinilla Ah, bueno Estoy siendo sarcástico Es que por un momento Dijo slow now Y el caballo no se movía Para allá Derecho Ok, vámonos Yo le digo Tratemos de guiarnos por la imagen Sí, sí, sí No, y pues Creo que es en esa tierra de allá ¿Sí pilla? Pero ahí el camino me está llevando Sí Pero sí allá Sí Es que igual el camino No lo lleva directo Al punto donde tiene que ir ¿Me hace dar un rodeo? No Entonces tiene que atravesar No, 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 no Siga por ahí O sea, lo que hace eso Es que lo lleva por camino Pero cuando los caminos se dividen Usted tiene que elegir Por qué camino ir Sí, por ejemplo Ese fue por el camino Que no era ¿En serio? Sí ¿Usted no me estaba señalando Esas casas de allá? Pero no No tenemos que ir a esa casa Yo me siento que no Pero usted sí me estaba señalando allá No, allá tengo que ir después Pero me acababa de decir Que teníamos que ir allá Es que ya vive el varón Es que ya vive el varón Pero todavía no tiene que ir Donde el varón Me la pela el varón Tiene que ir primero Donde Hendrik Ok Verdad, Hendrik El eje central de este plot Recuerde que si mantiene el suelto ¿Quién se supone que es de Hendrik además? Hendrik Hendrik es el espía del emperador Que envió a buscar a Siriela Oh O sea, Hendrik es un sirviente del emperador Sí Pero que claramente falló su misión Pues él lo que va a hacer Es darle información De lo que he aprendido He aprendido Que no sé dónde está Siriela Es posible que le diga eso He aprendido Que ser un scout Es más difícil De lo que pensé Es acá Ah, ya me acordé Es que llegó el Wild Hunt Uy, jue de puta Por eso hay nieve Sí Sí, ellos son Sí, el Wild Hunt siempre Siempre deja todo lleno de chele Pero entonces esto está vacío ¿Aquí no hay gente? Sí Ah, ellos no matan a toda la gente ¿Por dónde pasa? Mira el perro Tiene que bajar sin matar los perros, papá Ah, ok ¿Cómo abajo? Ah, verdad Círculo Ya, cuidado Que los perros atacan más rápido Que los humanos Ok Esperé, ¿cómo era? ¿Cómo sumoneaba mi lista de magias? Eh, con este Eh, con este Ah, ok Ellos son muy Ellos son Igni es la buena Igni, sí Eh, ya ¿Y cómo era que hacía Igni? Con el otro Clickeando el otro análogo No, con este ¿Con este trigger? Sí Ah, oh Uy, esos perros están re densos, weón Ojo que lo van a cascar Mi Igni no había cargado todavía Y estaba tratando de hacer Igni Uy, este es el Ese perro se terapeó, ¿sí vio? Sí Quería huir, quería huir No, ¿qué va? Este perro es Visco, pobrecito Atacó Atacó como a la izquierda Y no me dio Ponga R3 Para fijarse el último perro Ah No, ya aquí ¿Dónde está el otro perrito? Ahí está Ah, es que hay alguien peleando con él Yo te ayudo Sigo la voltereta que di Y no soy capaz de dar una venia Su puta Bueno, es que una bailarina, weón Soy como Batman Arkham City Soy Batman Arkham Asylum Pero Batman tampoco da venia Sí, harto vas a hacer con esa antorcha, weón Todo bien Vea, él mismo se botó al piso Y todo Dios mío Uy Soy Red Jedi, weón Sí, usted tiene poderes Jedi Ush, wey, puta Lo calme Ush Bueno, ya, vieja, espabile Sí, ya pasó El pasado nunca lo tomará jamás Ah, no, este es el, este es el man El man está triste porque va asesinando a todos en su aldea Pero este sí es Roderick No Riknir Hanrik Dicen que vivía aquí Sí Ah, este es No Lo cogieron y lo Ah, el Wild Hunt lo que oró Pues lo torturó para que les dijera lo que sabía Ya no Lo pescaron en esa cabaña Si hubieras oído los gritos Si hubieras oído ¿Cómo es capaz de gritar un hombre? ¿Cuánto puede llegar a sufrir? Cuéntame lo que sucedió Uy Uy, qué rico Cuéntame Se los llevaron Se los llevaron a todos Me rompieron el pantalón Ahí van a, ahí van a mostrar ¿Cuánto llegó el Wild Hunt? Ah, sí Ah, ok El sol se estaba poniendo Y el cielo se volvió rojo como la sangre Pensé para mí mismo Qué extraño No oigo las ranas No sé por qué Eso es algo común Que no, no oigo las ranas Qué mal momento Bueno, miramos la cinematic y ya Y cortamos No oigo las ranas ¿Será porque las ranas Empiezan a cantar por la nochecita? Sí En Anapoyma cuando hay invierno Y hay ranas Pasa eso Y los grillitos Las ranas empiezan a cantar Al mismo tiempo que los grillitos Cuando anoches Pero suena muy O sea, si uno no está familiarizado con eso Suena muy raro Muy extraño Como ¿Es bueno o no hay ranas? Qué raro No oigo ranas Sí Bueno Pues Pero sigamos con la historia Guau Re denso Ush Re vasto Tu perro re vasto No sé lo que pasó Salvo que el horror Lo impregnó Ese es el Hendrick Hendrick grito Hendrick Después Hendrick ¿Cómo se llama? No sé Hendrick ¿Cómo se llama? El rey del wild hunt Ah ¿El rey? Pero usted ¿Por qué me señala El rey del wild hunt Y dice Hendrick Que es el que estoy buscando La víctima No sé, pero ya lo confundí con Emir ¿No se acuerda? Sí, 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 sí Es que no sé cómo se llama El rey del wild hunt Uy, la espada del wild hunt Es fea Tiene una forma toda fea ¿Esa? Sí Sí, es como la espada signature Este es el rey Del wild hunt Es el rey, sí, sí El lich king Sí, es como el lich king Sí, se ve el rey lich king De hecho, ese uno lo ve Desde el Desde el urno Hay un quest donde uno ve Al rey del wild hunt Ya, ya, ya Esos demonios no estuvieron aquí Mucho tiempo Pero la aldea se heló Como en pleno invierno Estabas en la casa cuando No Y no pondré pies en ella jamás Adiós Te deseo una vida en paz Bueno Ah En el próximo episodio Vamos a ver La cabaña de la muerte Sí Bye 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 Nos vemos Hey, hey, hey It's forever And I'm gonna sing a song for you And Bill's gonna show you a thing or two You'll have some fun now With me and all the guys